48 El párroco y sus feligreses Un pueblo que, según dice la historia, se halla en el interior de Andalucía, padeció, como de otra no hay memoria, una horrible sequía. Consternada la gente, mira el campo asolado, y si el agua no acude de contado, la mejor finca de aquel pingüe suelo no dará la simiente. Los ojos vuelven todos hacia el cielo, imploran, con fervor y piedad mucha, remedio breve a tan acervos males. Mas el cielo no escucha, por razones que ignora los mortales. Viendo que inútilmente su piedad imploraban, impíos los más de ellos blasfemaban con boca malticiente. Era el cura del pueblo un virtuoso varón, modesto y grave, y oyendo aquel lenguaje escandaloso, por más que del deber oyen los fueros, dice con voz suave a sus mal resignados feligreses. Una declaración tengo que haceros. Hoy cesan de la suerte los reveses. A mí, aunque pecador flaco e indigno, el piadoso cielo de esta revelación me creyó digno. Su cólera justísima depone, y para enviar al abrasado suelo la lluvia deseada que cada cual implora, sola una condición sencilla impone. Que unánime dé el pueblo y libre voto por el cual determine claramente de empezar a llover el día y hora. Si así no fuere, el pacto queda roto. Cuando esto oyó la gente, cada cual a votar se precipita. Uno quiere que llueva enseguidita, otro que el sol se vele con celaje, porque tiene que hacer cierto viaje que le importa muy más que la cosecha. Votando así que el día siguiente ha de llover de su regreso. ¡No! le grita muy poco satisfecha una moza. ¡Pardiez, no ha de ser eso! ¡Precisamente estoy de romería! Otro hierba segada tiene, y le haría el agua grave daño hasta verla encerrada. Otro el agua no quiere en aquel año, porque no es cosechero, sino tratante en granos cuya abundancia atasca su granero. Y otros, en fin, con mil pretextos vanos, por no hacer el relato más prolijo, tantas dificultades opusieron, que de acuerdo común no consiguieron señalar a la lluvia día fijo. Dios no escuchó la charla inoportuna, y el agua les mandó por su fortuna. Entonces el buen cura así les dijo, ¡Oh juicios de los hombres, juicios vanos! ¡Oh destichada suerte! Si la pusiera Dios en vuestras manos, fuera vida infeliz y triste muerte. Limitada razón y vanaciencia, ¿por qué acusa sin pía la dulce providencia? Diciendo, en su lugar mejor sería. Sella ya el labio inmundo, que si Dios un momento su dirección fiase a tu talento, nuevo caos tornara a ser el mundo.